La tormenta Y mientras suene la orquesta Haz de tu vida una fiesta Una fiesta igual que yo Ya se acabó la tormenta De nuevo ha brillado el sol Y mientras suene la orquesta Haz de tu vida una fiesta Una fiesta como yo Verás que al cerrar la puerta Todo tiene otro color Empieza en ceros la cuenta Y a las hojas dales vuelta Dales vuelta como yo Como yo Da al amor la bienvenida Y buscale una salida A este túnel como yo Como yo Trae las luces encendidas Por si cruzara en tu vida Un extraño como yo Dale cuerda a tu cometa Escápate del reloj Si la vida es un segundo Disfrútala en este mundo Un segundo como yo Ten piedad de las estatuas Ten piedad de las estatuas Ten piedad de las estatuas Secale ese lagrimón Se vale meter la pata Para darle al mundo lata Mucha lata Como yo Como yo Da al amor la bienvenida Y buscale una salida A este túnel como yo Como yo Trae las luces encendidas Por si cruzara en tu vida Un extraño como yo Un extraño como yo Un extraño como yo Un extraño como yo